Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Sofía, ¿qué tienes? No puedo más, Augusto No puedo más Sabes que no estás sola Me tienes a mí Siempre estaré a tu lado Lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi ilusión de vivir Si quieres yo puedo ayudarte a olvidar a Julio No, Augusto No podría ni siquiera pensarlo Está bien, no quiero presionarte Solo quiero que sepas que no tienes a un amigo Gracias, Augusto Eso es lo que necesito ahora ¿ afternoon, Augusto? Estoypresendo Interpreter Lo que me hace Lo que me hace